Presidente, hace dos días falleció la exdiputada Enedina Córdoba de Pereira. Ella se representaba aquí en el periodo 98-2002 al Partido Popular Cristiano PPC. Todos la recuerdan aquí que fuimos compañeros de ella, una colega muy activa, muy dinámica, muy solidaria, pido que incluya en ese minuto de silencio, por la memoria de ella, que les rindamos el honor correspondiente.